Pero entonces no me contestaron en este caso Vamos a hablar en general de todo Miren, ¿va a apagar el carro? Ya está apagando Ah, perfecto La intención Pero no me voy a quedar Tengo aún tanto relación Lo que pasa, bueno, le voy a responder rápido Tendría que presentarme el proyecto que le autorice de F9 para saber qué hago O sea, para mí esa instalación no existe todavía porque no está autorizada Y si te doy la solicitud que le di a F9 Es que es una solicitud Es una solicitud Tiene que haber un permiso La respuesta que le di a F9 Tiene que haber una autorización Bueno, yo la metí la semana pasada Y me dieron fecha de respuesta en 13 Si mal no recuerdo O en 10 días No recuerdo bien exactamente Pues yo teniendo el ESA Ya tú me lo reparas Lo que pasa es que toda instalación Por eso quiero ver qué contesta de F9 Porque yo le reclamaría de F9 Para mí Toda instalación debe de ir oculta a 90 centímetros Total Dime, no lo voy a hacer yo y yo lo reparo Esa era mi pregunta Yo creo que va a ser así Con eso Bueno, usted es presidente, ¿verdad? El presidente Ya iniciamos los trabajos Ya son testigos Estamos ahorita en el catálogo que les entregué En la apertura de caja Que son las excavaciones Y de lo que hemos hecho es Atacar las descargas que traíamos en proyecto En la calle principal Y las tomas La situación que ahí nos está saliendo diferente Es que en proyecto tenemos Cinco descargas y cinco tomas La iglesia pidió una de esas cinco tomas Cinco descargas De este lado hay cuatro Pero en un plano que le pasaron notificado a la empresa Resulta que son seis terrenos de este lado Entonces tendrían que hacer siete descargas Y no las cinco que yo tengo consideradas Aquí la situación va a ser Que como los terrenos están claros Y el que estoy al CIAPA era proveerlos de descargas Pues yo ahí sí voy a procurar Dejar las seis descargas de los lotes El problema que yo tengo ahorita como constructor Es que los seis terrenos no están deslindados O sea, es un baldío Pero no cuenta con referencias O sea, el dueño no ha venido a limpiar su terreno Y a poner sus estacas Entonces aquí la situación que yo tengo también es Que como yo tengo que dejar preparado una entrada vehicular Como el dueño no me dice dónde es la cochera Entonces yo no la voy a dejar preparada Yo voy a dejar el machelo recto ¿Verdad? Entonces así lo voy a resolver Ahora como él no viene a delindar Entonces yo le voy a dejar nada más las cuatro descargas Y que él con el tiempo Haga las otras dos Por un lado, por otro Porque él tiene Digo por el lado ya Porque por este lado ya no queda Aquí ya tiene él por este lado Ah, perfecto Nomás este Esa que están ahí está Yo le dije pues al arquitecto Y mire así, déjela Porque este es un solo terreno Esto no, no Parece ser mucho los dueños Pero es uno solo Está el dueño de esos Dice que se lo dejó a su familia Pero a su familia no Ah, perfecto Entonces nosotros Ya ahí avanzamos Ya se vienen los trabajos de compactación Y ya empezamos a tirarla a sus bases Ya para arrancarnos con el empedrado O sea, esta empresa es buena Es rápida hasta eso Sí Se van a fijar El segundo punto que yo quería tocar Era que me decía la ingeniero Yasmín Que es quien supervisa la obra Que ha habido solicitudes De que los materiales Que se están escarbando Se lleven Yo ya vi uno Se lleva a puntos donde se pretende extenderlos Aquí yo sí le dije a Yasmín Nada más aclara Yasmín Que la empresa no los va a extender Y obras públicas No los va a extender Los tendrán que extender los vecinos Los vecinos No pueden dar que se retire No, es que ahí donde está está bien En cuanto a extenderlo Eso tenga lo posible Buscamos nosotros máquina Para que lo extiendan Y es que aquí La empresa es buena Pero también es una empresa Que no regala nada No sé si ya lo notaron Ahora si ellos nos quieren hacer Nosotros les remuneramos Lo que ellos le dan Y no hay problema Pero eso no Ajá, o sea es una empresa Que nosotros nada más Nos ahorramos De que nosotros a él Por ejemplo Si se fijan El material Le pagamos Que lo cargue un volteo Y lo lleve De un kilómetro A lo que le digamos Entonces por ejemplo Este nos lo tira ahí Pues él nada más Lo va a cobrar Como la carga Y el primer kilómetro El primer kilómetro Corre a partir de que Su camión avance Así trae el Verdad De cero al kilómetro Si se pasa ese kilómetro Ya aplica el segundo Y es excesivamente Hasta donde lo tire ¿Verdad? Sí Entonces ahora sí Que él le saca una ventaja Porque pues Ni un kilómetro ¿Verdad? Pues estamos hablando Que están en la calle Que están en la calle Prácticamente Pero pues ahora Dijéramos que el concepto Pues es que incluye Carga Acortarlo Cargarlo a un camión Y moverlo ¿Verdad? Entonces es el problema Para nosotros Bueno Esa es la situación La segunda Que ahorita me comentaba Al contratista Y yo le dije Que mañana venía proyectos El tema de la calle Si se fijan Ahorita está A nivel de piso O sea A nivel de piso De excavación Ya de desplante De aquí sigue La subbase De 20 centímetros Y de la subbase De 20 centímetros Sigue el empedrado Que es de 15 Entonces si se dan cuenta Prácticamente En lo que ahorita Se ve húmedo O sea Bueno En el tubo blanco Ese es el nivel Del empedrado Y las casas Están altísimas Entonces Él como trae En la obra De moler las banquetas Y construir las nuevas El tema es Que prácticamente Van a quedar Las casas volando No le van a dar Ni las cocheras De esta y de esta ¿Verdad? Porque cuando Él baje la banqueta Porque haga de cuenta Que de ese tubo blanco Él se va a subir 20 centímetros 20, sí Que estamos hablando Que es de ese ladrillo Que se ve A casi la mitad Del que le sigue Ese sería el nivel De la banqueta Entonces nos quedaría Uno Dos Y la losita Desnivelado Y peor aún La casa de la tienda Es la más alta Es la que está al centro Entonces Él me comentó Ahorita Sabes que Yo pienso Que si demoro Las banquetas Y hago eso Voy a descubrir Los cimientos ¿Verdad? Y aparte A ellos les va a resultar Casi imposible Hacer sus rampas De hecho El de la escalera Ya le comentamos El que invade la calle Donde está la señora Le dijimos Oye pues Pues ahí si le cortamos ¿Cómo le va a hacer usted? ¿Verdad? Hay dos propuestas Por eso quiero que La primera propuesta Es que Nada más hagamos El machuelo Y no toquemos Las banquetas Las dejemos Tal cual están Esa es la propuesta Número uno En este tramo La propuesta Número dos Es que Se suba un poco El nivel De la calle Pero eso Necesito que Opine proyectos Pero yo al hacer eso Tendría que Entonces Aventar el agua Por esta calle A mí no me gusta Porque la empresa Lo que no está viendo Es que si yo aviento El agua por esta calle Le va a repercutir A la verdad A la escuela Pues sí Entonces Yo le digo a él No es que el proyecto Está diseñado Para que el agua Baje por la calle principal Hacia el arco ¿Verdad? ¿Cómo está? Bueno Ese es el proyecto Entonces le digo No veo yo viable Hacer aquí el desvío Ese es ahora sí Que de lo malo De la topografía De aquí del lugar Lo que nos está condicionando Mañana voy a pedir Una opinión de proyectos ¿Verdad? Porque de alguna manera Tiene que resolver Pero Los niveles de la casa No nos da para inventar mucho ¿Verdad? Ni proponer mucho ¿Verdad? Yo soy de la idea Que respete mi proyecto Para que Se le dé prioridad Al 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 agua Que yo sé que aquí Tienen muchos problemas Con eso Con las aportaciones pluviales Sacarla por el arco Y dejar El machuelo nuevo Pero dejar las banquetas Así Tal cual están ¿Verdad? Porque yo no puedo Este Construir Las nuevas Porque están muy desniveladas No, no, no Ahora sí que aquí ¿Cuál casa Puedo agarrar yo Como referencia? El portón amarillo Está abajo Luego Más o menos Da cola Mamey Pero luego La tienda se sube un montón Y luego El vecino de abajo Pero la tienda Es sobrepuesto Nomás para llegar Ajá Entonces yo pensaría Que el nivel Más probable Está entre La malla ciclónica Y el portón amarillo Si Si se aventaron A banquetas Y si hiciera una pequeña Modificación Sería nada más Respetando a ellos dos ¿Verdad? Y los demás Pues tendrían que adaptarse O sea Van a quedar un poco altos Porque no Es imposible Hacer diferencias De niveles ¿Verdad? Nada más No va a ser No va a ser La banqueta Como está En aquellos lados Se le empediría Que echaron allá Si Es una banqueta nueva La corrida Si Es la idea Que sea plana Pero el problema Que les comento Es que al hacerla Yo aquí plana No me dejan Las casas O sea Alguien va a salir Afectado Con los niveles De inicio Va a ser la tienda El segundo afectado Va a ser El que invade La calle Con las escaleras ¿Verdad? Esa es la situación Que quiero Que ustedes Tengan presente ¿Verdad? Para que si Los vecinos Comentan Pues nos digan Ahorita que estamos En la oportunidad ¿Verdad? Pues ellos Están de acuerdo A que la saque Con los niveles Que deben de llevar Los convenientes De aquí Lo recto ¿Verdad? Lo recto Sí Muy bien Porque eso De ir haciendo No, no se puede No, no No podemos Trabajarlo así ¿Verdad? Entonces Mañana viene Proyectos Ahorita que ya Está el corte A ver si Se puede hacer algo Que opinen Y bueno Ya le La ingeniero Yasmín Que lo busque Usted ¿Usted vive ¿En dónde? ¿Perdón? ¿Quién yo? Sí Allá A la otra esquina De la tienda Enfrente Por la misma calle De la acera De la tienda ¿De la tienda Del Toro de Coca-Cola? De la tienda Donde está el carrito Ese que se va moviendo A la otra esquina Enfrente ¿Pero sobre esta calle? Sí Sobre esta calle Sí ¿Cómo se llama usted? Senaido Senaido Muy bien Entonces yo le diría A Yasmín Que lo busque Una vez que nosotros Ya Ya este Resolvamos ¿Qué se puede hacer En la calle Una vez que opine Proyectos Del asunto Del vecino El tema Es que Este Las instalaciones No pueden estar Tan expuestas Al terreno O sea Yo por eso le preguntaba A él Si tenía una autorización Las instalaciones Deben ir ocultas Para que las proteja La misma tierra El mismo terreno Al menos 60 90 centímetros Es lo óptimo Sí Entonces él Mire Hacemos el corte Y él Él se venía Bordeando La terracería Entonces le dije Si es así Usted es el que está mal O sea Yo no le puedo reparar eso Porque Yo no le voy a venir A hacer la instalación Por eso le pregunté Si tenía un permiso De Dejedube ¿Verdad? Porque Dejedube En teoría No debería autorizarle Entonces Pues ya El dijo Que él reparaba Por sus medios Y pues En ese acuerdo Estábamos ¿Verdad? Sí Es que una situación Que tenemos también Que ha salido Es que han salido Descargas muy altas Entonces Por ejemplo Ya está descubierta una Hemos procurado No afectarlas También nos pasó Con el agua potable El agua potable Si se fijan En la calle principal Está a 10 centímetros Quedó así De tiro Entonces Le metimos La maquinaria Apesar Lo menos posible ¿Verdad? Compactamos Con mucho cuidado Para echar el empedrado Y le vamos a notificar A SIAPA Que esa Esa infraestructura Aunque El empedrado La va a proteger No debió haber sido Lo correcto Cuando se construyó Lo conveniente Es lo que repito Debería haber estado 90 centímetros ¿Verdad? No teníamos Otros por qué encontrarla No creo que se afecte Este El empedrado Ahogado 5 centímetros Este Yo creo que va a ayudar mucho Pues no se rompió Con la terracería ¿Verdad? Este Pero no es Lo que debería Lo que debería Lo que debería hacer La empresa Si rompe Alguna descarga Pues la tiene que reparar Este Igual con las tomas Y en el caso De las tomas Que están haciendo falta Por ejemplo Nos pedían una toma Para este predio Aquí sí Para nosotros Poder adelantar Algún Un tipo de decisión Necesitamos que se contraten Siapa La descarga Que el señor Usted vaya Haga su contratación En Siapa Y nosotros Pues al menos Dejar el tubo Lo que pasa Es que Siapa No nos autoriza Si no hay contrato A poner descargas Porque después Dice Siapa Ya nunca van a ir A contratarse Entonces Hablando Claro La verdad O sea Es que yo La considero Futuro Sí Así es Para no afectar Pues en Pero nosotros Para Ustedes van a hacer La obra Así es A rato No lo va a hacer Ellos Lo va a hacer Siapa Pero va a destruir Lo que ustedes Van a dejar Nosotros En ese entendido Podríamos hacer algo Pero siempre y cuando Usted Mañana O pues o mañana Vaya y haga su contrato Y Y a Siapa Nos diga ¿Sabes que si se Autoriza la descarga? Si no hay contrato No podemos Sí Yo tengo el contrato Pero por acá Sí Acá Contraríamos el contrato De esta Tengo que descargar Así es Entonces Como que ahorita También así Contratar con ellos Implica pues Estarles pagando mensualmente Aparte De lo del contrato Así es Yo lo que quería Pedirles O sea Que me dejen Normal lo de la descarga Y pues Lo que pasa es que Siapa No nos autoriza La verdad O sea Ahora sí que Nosotros Obras públicas Somos ejecutores Pero Siapa Es el operador Del agua y drenaje O sea La infraestructura de Siapa Entonces yo no se la puedo Tocar o alterar Sin permiso de ellos Entonces ellos siempre Han argumentado Que cuando Se hace una toma O una descarga Sin contrato Ellos ya saben Ellos ya saben Que esa nunca Se va a contratar Así lo dicen ellos Así me lo han comentado Y si tienen Cierta lógica Lo que dicen Entonces yo Lo único que le pido Es que si quiere Que nosotros Hagamos el esfuerzo De poner una descarga Si tendría que contratarla Si no No podemos Porque se considera Descarga clandestina Aunque la hagamos nosotros No está registrada En Siapa En el padrón de Siapa Entonces ahí sí Pues compréndanos ¿Verdad? No Tendría que hablar Para ver O sea Si Si hago el contrato Y luego lo cancelo O sea No sé Si hablo con Siapa Dígale A ver Yo quiero mi descarga Pero no la voy a usar Sí Exactamente No No Yo siento Yo hasta donde Tengo entendido La descarga Se contrata Esas no No pagan Bueno No sé si en el predial Se paga un derecho Por Por descarga ¿Verdad? En el predial Donde viene grabado Bueno De hecho el predial Lo estoy pagando Por toda la Pues si va a Siapa Platíquelo Para que Siapa Nos dé la indicación Estamos hablando Que eso Se tendría que resolver Pues a más tardar Ya Quedar resuelto Al próximo lunes Porque la empresa Esto Lo va a trabajar En la semana Y este Yo siento que ya La subbase La va a empezar a poblar O sea Tiene Prácticamente De aquel 15 pues O sea Todavía va a tener Una quincena Para nosotros Este Poderlo Incluir Así es O sea Tiene Toda esta semana Y quizás La siguiente ¿Verdad? Este Nosotros Ya hasta Poblando Con la base Pues se puede hacer La subbase Se puede hacer algo Pero pues ya Echando a empedrado Pues ya El empedrado Aunque contrate A mucha gente Pues yo creo Que se van a venir Así trabajando Y yo creo Que para llegar A este lugar Pues va a pasar También otros Otros 10 días ¿Verdad? Entonces Hay oportunidad ¿Verdad? Pero ahí si Entiéndonos Como obras públicas Que aunque somos Ayuntamiento No está Bajo nuestro control Lo que pasa Con el agua Y el drenaje ¿Verdad? Le hacemos así No sé Si de la ejecución Hay alguna Duda O pregunta Que Que nosotros Podamos Con respecto A la banqueta Pues le había Dicho Que se hiciera En un solo Como había dicho El arquitecto Recta En un solo Nivel Si Es que mire La verdad Es que tiene que ser Así porque La persona Muy adulta Ya le batalla Pues con estos Desniveles Con esos escalones O sea Tiene que ser recta Recta Si ¿Verdad? Entonces Y el problema Es ese Pues que Al hacerla recta Pues las casas No están muy parejas Entonces va a haber Alguien que la pierda ¿Verdad? Y va a tener que adaptarse Si Pero Yo les digo De calles Que hemos entregado Se ven muy bonitas Y la verdad Se quedan muy Muy cómodas Entonces no sé Si también hubiera Otro comentario ¿Verdad? No es la última reunión Habíamos comprometido Y ahorita Lo que di al compañero ¿Verdad? Este Puede haber Las que sean necesarias Este A mi me interesa Que haya contacto Con nosotros Para que haya Este Se vayan aclarando Los puntos Las dudas Ahorita Lo aprovechamos Para ver esto Yo quisiera Que Bueno Salvo Que ustedes Digan Que hiciéramos Una reunión El sábado Sobre todo Con las personas Los dueños Del ¿Verdad? ¿Verdad?